¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Karina López Pan y mi canal, como aparece acá abajo, es Karel Pan. Antes de empezar con el video, por favor, vayan a suscribirse en el botón rojo que sale acá abajo, le dan click, igual a la campanita para que vean cuando subo videos nuevos al canal. El video de hoy es sobre un maquillaje para el festival de Coachella, que empezó ayer y son dos fines de semana. Como saben, es un festival de música, pero sobre todo para lucir nuestros mejores outfits y maquillajes, por lo cual les recomiendo hacer un maquillaje que es súper, súper sencillo. Tengo un pelo que me molesta y bueno. Y tenía este color que es de la colección de Nikit Tutorial con Ofra en el tono Spell y es un color que para este sale mucho de mi zona de confort. No es un color que yo usaría a diario, es más, ni me atrevería este. Me costaría salir a la calle con él, pero creo que la ocasión del festival es excelente para salir de esa zona y usar las cosas que no te gustan a través de probar cosas nuevas, como los de este labial. Y además le di un toque de fantasía con los brillantes que me parece que son súper geniales porque son sutiles, pero dan elegancia. Esto fue más fácil de poner de lo que pensé y son estos brillantes para las uñas de Klairs que le eché pega de pestañas. Esta es la de Catrice y lo fui pegando con, ya van a ver, con una pinza para las cejas. Así que buscar recursos para poder lucir hermosas en el festival. Y que este, quise mantener el tono de los labios anaranjados y morados en los ojos y por eso escogí estos colores. Además, usé todo lo que se suele usar en el festival, que es iluminador fuerte, potente, colores atrevidos, etc. Así que si les quieren recrear este look, por favor, sigan viendo el video. Vamos a preparar el ojo y para eso vamos a usar el Pearl Prime de L.R. Girl. Vamos a usar la polaca Sweet Peach y vamos a agarrar el Peach and Cream y lo vamos a aplicar en todo el párpado. Vamos a agarrar el tono Jojo, que es este que está aquí y un pelito más arriba de la cuanca es que lo vamos a aplicar. Y voy a usar la misma brocha que estaba usando el Peach and Cream. Como quiero un tono un poquito más anaranjado, voy a usar la paleta de Shade Unlight y voy a agarrar este tono que se llama Lucid. Y lo voy a aplicar en la cuenca. Como ven, también estoy usando la misma brocha. Y si quieren un look natural con este, pueden salir. Voy a agarrar la paleta de Mi Vida Loca y voy a agarrar este anaranjado que es el Anayolique. Una Yolique, si no me equivoco. Una Loche. Y la voy a aplicar en la cuenca. Después voy a agarrar este amarillo que está aquí de la paleta LR Color. Esta es la Wild Flower, con una brocha de difumina. Y la voy a aplicar en la línea entre el párpado móvil y la cuenca. Para el párpado móvil voy a agarrar la paleta Mundos en el tono magnético, que es este morenito que está aquí. Antes de seguir aplicando, voy a agarrar este color. Voy a agarrar este color de la paleta Mi Vida Loca y de Cabo Un Dí. Que es el LR Color Team porque quiero seguir con un tono brillante y después aplico ese que es un pelo más, un morado más oscuro. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, vamos con el Majestic otra vez. Con la brocha que usamos el anaranjado, vamos a agarrar un poco de ese anaranjado para difuminar las líneas que quedaron marcadas. Voy a agarrar el mismo anaranjado y lo voy a aplicar en la parte de abajo del ojo en las esquinas, tanto exterior como interior. Vamos a agarrar el morado y lo vamos a poner en el mero. Para iluminar voy a agarrar este, el Halade de Ofra Everglow, que es una colaboración con Nikkie Tutorials. Este que está aquí, que es como el tono medio. Y lo voy a aplicar en el medio del cuerpo. Para iluminar la parte interna del ojo, vamos a agarrar el espectro de la Moon 2 y lo ponemos en la esquina. Aquí. Para hacernos las cejas voy a usar el Goof Brough Pencil de Benefit. Para hacer la ceja voy a usar el Goof Brough Pencil de Benefit. Voy a probar esta nueva máscara de pestañas que me la dieron como regalo y es de la marca 12 y se llama Punk Volumenerse Mascara. Primera vez que la estoy usando así que vamos a ver que tal funciona. Ya por esto es demasiado grande y yo soy tan torpe que me voy a terminar marchando el párpado de arriba y la parte de abajo. Así que vamos a trabajar con cuidado. Disculpen si me parece el espejo en la cámara muchas veces pero es que con este tamaño de brocha hay que tener cuidado. Lo que les puedo decir es que hace que se vea como que tuvieras muchos más pelos no tan largas pero sí más volumen de máscara. Así que es bueno el cepillo no es de mi preferido porque es muy grande, muy bulky, muy grande y hay que tener cuidado. Yo soy burdo, desastroso, haciéndome las pestañas. ¿Ok? Pero por ahora so far so good. Por ahora bien. Acuérdense que esto es un festival colorido así que pueden usar todos los colores que quieran. Yo solamente estoy combinando anaranjados y morados precisamente porque quería probar este color de labios que se llama Spell. Ella es una colaboración con Niki Tursoria de Ofra y yo no me atrevería a usarlo en el diario. Y entonces capaz en estos festivales como se da, se presta para eso sí, pero no es mi color, no, o sea, para nada. Ahora voy a pasar a hacer la cara así que eliminamos cualquier resto de productos que tengamos. Me voy a aplicar la prueba, sé que esta es de Pearl Professional, Matt Resky de Benefit. Como base estoy usando la de Make Up For Ever Ultra HD en el tono 117 y 225. No sé si la sirvo. Y con la Beauty Blender la difuminamos. Como corrector voy a usar el Wake Me Out de Rimmel. Para broncear voy a usar el Dewy de Hoola, de Benefit. Como ven, dan un tono más bronceado que los que suelo usar. Y para difuminar corrector, con la Beauty Blender. La verdad es que estaba usando era de Real Technique para difuminar el contour, el bronceador. Este, el Power Brush, si no me equivoco. Para sellar tanto la base, el concealer y el bronceador, que esta vez se lo hice en crema. Voy a usar la paleta Mega Glow de Wild Wild en el tono Dulce de Leche. Y voy a primero sellar el bronceador. Y ahora, el corrector y la base. Como rubor vamos a usar el Color Expression Multi-Tone Blush en el tono Quirly Pink de Kiko. Y voy a usar es la del medio. Como ven, es un iluminador súper, súper potente. Pero bueno, para hacer creación de Niki, tenía que ser, ¿no? Los amo, los amo, los iluminadores. Los amo. Y como lo vean, vamos a usar este tono del Ofra, que es Spam. Es de la misma colaboración con Niki Tutorial. Y es un color que no me gusta como me queda, no lo sé llevar. Pero ya que estamos en este festival, en donde se prueban cosas, en donde puedes ir de azul, morado, verde, anaranjado, etc. Este es el tono que elegí, anaranjado. Para tratar de salir de mi zona de confort y afrontar esos miedos y usar colores como este. Como ven, es un color de que de por sí es brillante. Además, tiene un, este, como estornasolado arrosado. Así que, perfecto para la temporada que se están usando los colores brillantes, con brillos, etc. Como se trata del festival de Coachella, voy a hacer algo en los ojos, que ya uno ve. Voy a agarrar estos brillantitos y voy a hacer, voy a seguir el arco de la ceja y lo voy a aplicar con pegada de pestañas. Primera vez que voy a hacer esto, así que, no se lo que hago. Y ya no, no, ya digo, voy a poner uno de flor. ¡Listo! No me acuerdo si lo expliqué porque capaz estaba tan concentrado, así que lo voy a explicar ahora. Agarraba la parte plana, aplicaba la pega de las pestañas y con la pincel, con la pinza le iba colocando y así fue todo. Eso fue todo, chicas, por hoy. Espero que les haya gustado cualquier cosa que de los productos va a estar comentado abajo por si me olvidé mencionar alguno. Que creo que sí, más que todo porque estaba nerviosa para ver cómo me quedaban los brillantes. Así que todo va a estar en la caja de descripción. Eso fue todo por hoy, chicas. Así que si tienen algún look para el Festival de Cuchalo, por favor, déjenmelo en los comentarios. No se olviden de darle manito arriba o me gusta. Compartirlo con todas sus amigas para que recreen este look. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Y nos vemos en el próximo video. Gracias.